Últimas noticias de Venezuela Estados Unidos incauta cuatro buques que traían gasolina al país Falleció Darío Vivas por COVID-19 Craig Foller asegura que Venezuela es el centro de las amenazas en la región Estados Unidos suspende vuelos privados hacia Cuba por interferencias con Venezuela Derrames petroleros agravan la crisis del combustible Masivo robo en la sede de la Universidad de las Artes Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal informativo Hoy como todos los días te traemos las últimas noticias de Venezuela Además acompañado siempre con análisis, comentarios y opiniones Recuerda, te invitamos a permanecer hasta el final de este video Para que conozcas todos los detalles de las informaciones que hoy te traemos Comparte con tus familiares y amigos para que todos nos enteremos de lo que está ocurriendo en el país De inmediato vamos con noticias de Venezuela hoy Se ha dado a conocer que en las últimas horas se hizo el decomiso de cuatro buques petroleros Cargados de combustible que presuntamente venían hacia el país Esto con un auxilio de combustible que había enviado la nación persa De acuerdo con las investigaciones que ha venido realizando Estados Unidos La información la dio a conocer el medio de comunicación estadounidense de Wall Street Journal Y señaló que los hechos tuvieron lugar en alta mar No hubo uso de fuerza Sino que lo que se hizo fue una negociación con los propietarios de estos buques Porque lo que se ha dado a conocer amigos Es que se están utilizando diversos tipos de camuflaje, documentación Para que las autoridades de Estados Unidos no se enteren de estos envíos de combustible Una manera de burlar las sanciones estadounidenses sobre el petróleo venezolano Sabemos que hay muchas empresas en el mundo que no quieren verse envueltas en estas sanciones Que no quieren ser, por ejemplo, sufrir el hecho de no poder contratar una aseguradora internacional Porque esas son algunas de las consecuencias que sufren quienes realizan esta comercialización directa del petróleo con Venezuela De acuerdo con la información divulgada por el medio estadounidense Esta entrega de combustible se realizaría a través de una red de compañías fantasmas Para evitar la detección y evadir las sanciones de Estados Unidos Y presuntamente estarían grupos extremistas involucrados en estas actividades Estados Unidos está haciendo estas acciones no solamente para evitar que Maduro siga recibiendo el auxilio de este país árabe Sino también para seguir evitando el financiamiento de estos grupos extremistas Ha señalado Estados Unidos que las ganancias por la venta de este petróleo Apoyan una gama completa de actividades nefastas No solamente en Venezuela, sino también en el país árabe Que está tratando de auxiliarlo enviando este combustible En estos momentos los buques se encontrarían en camino a la ciudad de Houston en el estado de Texas, Estados Unidos Seguimos con las noticias y el jefe de gobierno de Caracas, Darío Vivas Falleció lamentablemente por las consecuencias del COVID-19 El político chavista de 70 años anunció aproximadamente hace un mes Que había dado positivo a la prueba del COVID-19 Y las autoridades venezolanas confirmaron su deceso Sabemos amigos que varios funcionarios del gobierno han manifestado a través de sus redes sociales Haber dado positivos a esta prueba del COVID-19 Es el caso del mismísimo Diosdado Cabello de Tarek El Aysami Quienes también ya señalaron que se recuperaron de esta enfermedad Y también es el caso de Jorge Rodríguez, de García Cairneiro Entre otros funcionarios regionales y municipales del país Quienes han dado a conocer a través de diferentes medios de comunicación Que se encuentran aislados cumpliendo con el tratamiento de rigor para superar el COVID-19 Sobre la muerte de Darío Vivas La vicepresidenta Delsi Rodríguez señaló Que murió cuidando la salud y la vida de todos nosotros En esta dura batalla contra la pandemia Continuamos con las informaciones Y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Foller Una vez más volvió a pronunciarse Sobre Venezuela, sobre el gobierno de Nicolás Maduro Y sobre el proceso de desestabilización Que en su opinión parte de las políticas implementadas en Venezuela En esta oportunidad, el almirante Craig Foller señaló Que el gobierno de Nicolás Maduro Es una amenaza para la libertad democrática En las naciones vecinas de América del Sur Además, con la ayuda de aliados cuestionados Por todas estas naciones democráticas Y que han recibido sanciones de Estados Unidos Señaló Craig Foller específicamente lo siguiente Lo que mantiene a Maduro en el poder Son los intereses que atentan contra los derechos humanos Y contra nuestra seguridad común Pero estamos trabajando para interrumpir El centro de gravedad alrededor de Nicolás Maduro Señaló además Craig Foller Que varias democracias de América Y varias democracias de la región Y del mundo entero Comparten esta misión y estos valores De Estados Unidos Cuando miramos esta región Es decir, Venezuela Hay muchas promesas Y mucho potencial Como vemos, amigos Es una nueva demostración Una más De que Estados Unidos Mantiene en su agenda permanente El tema de Venezuela Que no ha dejado De realizar acciones e iniciativas No solamente Para que dentro del país Se den los pasos necesarios Para acabar con esta situación Sino también Para que los países del continente Sumen sus esfuerzos Y sus apoyos Y precisamente Con estos esfuerzos estadounidenses Tiene que ver Nuestra siguiente información Y es que Estados Unidos Suspende los vuelos privados A Cuba Por lo que han denominado Interferencias en Venezuela La información Específicamente La hizo conocer El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo A través de sus redes sociales En las que señaló Que solicitó Específicamente Al departamento Del transporte De su país La suspensión De estos vuelos privados Entre Estados Unidos Y Cuba Además Indicó Que Los gobiernos Tanto de Cuba Como de Venezuela Están utilizando Además Indicó Que el gobierno De Cuba Está utilizando El turismo Y los fondos Adquiridos A través De este sector Para financiar Los abusos Y para interferir En Venezuela De esta manera Quedan suspendidos Todos los vuelos Charter Privados A todos los aeropuertos Cubanos Incluida La Habana Esta acción Recae Sobre Los vuelos Charter Únicamente No pueden tener Esta Decisión Sobre los vuelos Comerciales Sin embargo Sigue habiendo Algunos vuelos De charter Públicos Autorizados Para fines Médicos De emergencia Búsqueda Y rescate Entre otros Temas Considerados De interés Para los Estados Unidos Es un nuevo Mensaje Amigos De que Quienes Colaboran Con los Gobiernos Como el gobierno De Venezuela Con Nicolás Maduro Pagan las Consecuencias Y parece mentira Amigos Como que se está Volteando la Tortilla Porque Recuerdan Cuando Estados Unidos Aplicaba Este tipo De sanciones O de medidas Contra aquellos Países Que colaboraran Con Cuba Pues bien Ahora Se volteó El escenario Y es Contra los Países Que colaboran Con Venezuela Seguimos Con las Noticias Los recientes Derrames Petroleros Que se han dado A conocer En Venezuela Agravarán Aún más La crisis Del combustible La escasez De gasolina En el país Las refinerías Como la refinería El palito Están suspendiendo Sus ya menguadas Operaciones Sus actividades Debido a Estos derrames A estos accidentes Que de acuerdo Con los expertos Han sido causados Seguramente Por la impericia O por la falta De mantenimiento En los equipos De estas instalaciones Aunque Petróleos De Venezuela No ha dado Un reporte Oficial Sobre la causa De estos derrames Lo que si se conoce Y no precisamente Por información oficial Aportada por el gobierno De Nicolás Maduro Son las gravísimas Consecuencias Que tendrán Estos accidentes Sobre la fauna Y la flora De las costas Venezolanas Una biodiversidad Terriblemente Afectada Por estos derrames Que han sido Calificados Como los peores En más de 30 años En el país Ahora bien De acuerdo Con el líder Sindical Iván Freites La refinería El palito Dejó de producir Gasolina Tras el cierre De su craqueador Catalítico De fluidos Debido a mal funcionamiento De la válvula Esto fue Lo que Produjo En parte Este derrame Y señaló Además el líder Sindical Que la refinería Ciertamente Estaba produciendo Una cantidad Cercana De 20 mil Barriles diarios De combustible Pero luego Fue cerrada Lo que se ha señalado En otras oportunidades Amigos Es que en Venezuela Se necesita Producir Al menos 125 mil Barriles De gasolina Al día Para poder Abastecer El mercado interno Y también se ha señalado Que en los momentos No llegaba a producir Ni siquiera 15 mil Y entre otras Informaciones Tenemos que Se está denunciando Un masivo Robo En las instalaciones De la Universidad De las Artes En Venezuela Ubicada En Sartenejas En el estado Miranda Lo que han denunciado Los estudiantes De la UNEARTE Es que se han robado Buena parte De los equipos Apoyo estudiantil Y de apoyo docente En esta universidad Computadoras Video BIM Entre muchos otros Equipos Han sido sustraídos De forma ilegal De esta universidad Sin embargo Amigos Lo que llama la atención No es que sea Una casa de estudios Sino que este tipo De denuncias Sino que este tipo De denuncias Se presentan Casi de manera Semanal Mensualmente En muchas instituciones Públicas Y en muchas instituciones Educativas del estado Prácticamente Ha sido Desmantelada La infraestructura Educativa Del país ¿Qué están haciendo Las autoridades Al respecto? Bien amigos Hasta aquí Nuestra emisión De noticias Del día de hoy Una vez más Gracias Por acompañarnos Por estar con nosotros Cada día Conociendo lo que está Ocurriendo En Venezuela Una vez más Si te gustó Este video No olvides Darle like Y suscríbete A nuestro canal Si aún no lo has hecho Hasta una próxima oportunidad Unidad